Y Noticias MX presenta a las bebés estatales. En Matamoros, personal de protección civil se movilizó a la colonia Buenavista, donde un menor de 10 años de nombre David estaba encerrado debido a que sus padres habían salido a buscar cerveza. Adultos mayores de Matamoros y hasta de Reynosa acudieron a Vallermosso para aplicarse la vacuna contra COVID-19, y aunque no se les ha negado, el llamado es que esperen en su ciudad a que lleguen las dosis. Tamaulipas se encuentra en el top 10 nacional en el número de quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos contra dependencias federales, según indicadores del Ombudsman. En Tampico se han detectado casos en donde las quitan las tarjetas a los adultos mayores, en donde cobran sus programas sociales o la pensión, porque temen salir de sus casas, no pueden acudir solos o se les complica acudir al banco. La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados discutirá y votará el lunes un proyecto de controversia constitucional contra el Congreso de Tamaulipas. Por considerar que el blindaje aprobado por los legisladores locales para el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca ante el proceso de desafuero en el Palacio de San Lázaro carece de fundamento constitucional y legal.